El gobierno colombiano adelanta las discusiones sobre la instauración del matrimonio gay y ya empezaron a aparecer algunos discursos vergonzosos. En una desafortunada intervención, Roberto Gerlein, el senador más antiguo del Congreso, mostró su posición homofóbica y dijo que las relaciones homosexuales entre hombres son sucias y excrementales. A esto le agregó que merece repulsión el catre compartido por dos hombres, pero que entre dos mujeres no había problema, que eso no le preocupaba porque eso no es nada. Con intervenciones tan desafortunadas y sesgadas, lo único que estamos demostrando es que en este país que tanto habla de igualdad, estamos muy lejos de lograrla. La novela de la elección del nuevo Procurador General de la Nación sigue demostrando las fallas que tiene nuestro sistema para la elección de este tipo de cargos. Como se ha conocido a través de los medios, el procurador Alejandro Ordóñez tiene una influencia un poco grande sobre el Congreso, quien es el encargado de elegir al nuevo procurador. Y pues este señor no ha hecho sino entregarles puestos y comodines, como para ver si logra algo. La decisión del Congreso, rodeada de toda esta polémica, no es más que una demostración de lo podridos que están los engranajes de distribución del poder en el país. En el primer comunicado conjunto que hicieron en las mesas de diálogo en La Habana, el gobierno y las Farc salieron a anunciar que van a hacer un foro conjunto público para que la población civil tenga participación en ellos. La idea con esto es consultarle a eso que ellos llaman opinión pública, su postura frente al desarrollo agrícola y quién quita la redistribución de tierras. Falta ver qué se inventan ahora para hacer que la gente participe. Una marcha se llevó a cabo en la isla de San Andrés luego del fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya la semana pasada. A la marcha se le sumaron todo tipo de actos populistas de esos políticos que aprovecharon para redimir unas cuantas millas e ir a avivar todo ese clamor patriótico. Uno de esos fue el expresidente Uribe, quien fue expulsado de la marcha y le dio por acuñar un nuevo término, llamando fríos de patria a todos esos que se oponen al desacato del fallo de la Corte. Una diligencia de inspección a la empresa de acueducto de Bogotá siguió poniendo en tensión la relación entre el gobierno distrital de la capital y el gobierno central. Ahora discuten es la disposición de todas esas basuras, porque dicen que ahí hay unos dineros, una fortuna más bien, muy mal administrada. La cuota del gobierno, Gina Parodi, parece estar haciendo campaña a la Alcaldía de Bogotá desde la presidencia. Y tal parece que también fue enviada para hacer fiesta con los pedazos que resulten de este pulso de poder. Hay una situación que es llamativa en este caso. Resulta que Alcaldía y Gobierno están usando Twitter como la plataforma de discusión. ¿Será que estamos asistiendo a un nuevo caso de tuitternabilidad? ¡Suscríbete al canal! Gracias.